Gracias. Bien, pues nuevamente buenos días, me toca el honor de presentar a la doctora Juliana González, pues qué les puedo decir, es decir, si la presentara en unas cuantas palabras diría que pues es la filósofa más importante actualmente en el campo de la filosofía. Eso dice mucho, pero al mismo tiempo no dice todo, de manera que pues me permito señalar algunos muy pequeños datos de la doctora González, ya se ha dicho, es profesora emérita de la facultad, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y miembro titular del Instituto Internacional de Filosofía. Ha publicado 23 libros, 8 de ellos de autoría única, entre los que puedo destacar el primer libro que fue producto de su tesis doctoral y del trabajo en el seminario de metafísica, que lleva por título La metafísica dialéctica de Eduardo Nicol y otros libros que me parece importante señalar es Ética y Libertad, El malestar en la moral, El poder de Eros, Genoma humano y Dignidad Humana. Y actualmente se está ya prácticamente editando su último libro, Bios, el cuerpo del alma y el alma del cuerpo. Ha sido profesora de nuestro colegio, del colegio de filosofía, por más de 40 años, impartiendo cursos de ética, bioética, metafísica, tanto en la licenciatura como en el posgrado. Fue, como lo señaló la doctora Villegas, directora de esta facultad, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad y además miembro de la Junta de Gobierno de lugares fuera de la UNAM, como el Colegio de México, el Instituto Nacional de Medicina Genómica y actualmente sigue perteneciendo al órgano de gobierno del Fondo de Cultura Económica. Ha sido consejera de varios institutos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Bioética, de Arbitraje Médico, del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y también fue presidenta de la Asociación Filosófica de México, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, fundadora de la Sociedad Internacional de Platonistas, miembro de la Sociedad Europea de Cultura y de la Sociedad Iberoamericana de Filosofía. Y entre otras muchas distinciones, ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de filosofía, doctora honoris causa de la UNAM, Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades. También he de decir que fue, y esto ya no es parte del currículum, pero sí fue una maestra de la que aprendí y sigo aprendiendo muchísimo. Cada vez que tengo la oportunidad y el privilegio de hablar con ella, siempre en tres, cuatro palabras dice prácticamente todo, así que nuestras pláticas no tienen por qué ser muy prolongadas o más prolongadas las quisiera. Entonces, pues, ¿qué más puedo decir? Es la doctora Juliana González y es un honor tenerla acá entre nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, querido Ricardo. Felicidades por tu iniciativa de reavivar el seminario. No solo hacer memoria de su, ¿cuántos? 60? No, 70 años. Yo tengo ocho. Así es que no estuve en los meros inicios, pero sí casi desde mis 20 años, entré al seminario, entré a la facultad, así es que sí ya tengo una larga cuenta que bien se podía haber ahorrado Ricardo para que no se sienta uno mal. De verdad, es que no. Ustedes creen que se siente uno bien, de que esto es que fue, no es muy grato, que digamos. Pero en fin, es la vida, es la vida vivida y pues ni modo, esas cosas se he hecho y se acabó. Bien, quisiera, desde luego voy a presentar algo sobre la presencia del hombre en la filosofía de Eduardo Nicolás, de nuestro maestro, de mi maestro y nuestro maestro. Y tenía yo la intención, pero quizás nos falte un poco de tiempo, a no ser que nos quedamos hasta las 4 o 5 de la mañana, para hacer un cierto diálogo, una cierta hasta confrontación con Ricardo. Ricardo, más bien mi confrontación es con Nicolás, pero yo quisiera preguntarle a Ricardo qué opina de mis confrontaciones, porque él indudablemente tiene que tener las suyas. O sea, como lo digo aquí, voy a leer un poquito, en una nota previa. En términos generales, mi texto busca hacer una breve exposición, lo más objetiva posible, de algunas de las ideas y los escritos de Eduardo Nicol, sobre su concepción de la naturaleza humana. Sin embargo, considero que tal objetividad no se contrapone a la experiencia subjetiva que en general uno alcanza, haciendo suyas las búsquedas e ideas originales del maestro, recorriendo por propia cuenta los caminos. Se trata de la extraordinaria comunicación y comunidad que se lleva, que conlleva en realidad el diálogo filosófico y cultural en general. Pues las ideas se incorporan, viven dentro del escucha, en esa singular dialéctica de objetividad, subjetividad, de diálogo en sentido estricto. Así, mi exposición de las ideas de Nicolás se han integrado de un modo u otro a mi propia experiencia intelectual y a mi propia experiencia vital. Sobre todo a los nuevos campos de estudio, a los que yo me he abocado, que llegan a plantear nuevos y diferentes problemas, abriendo otros horizontes del pensar y que evidentemente conducen a otras búsquedas, sin que esto implique ruptura. Aquí está, aquí está la clave, sin que esto implique ruptura, ni mucho menos con la comunidad de verdades que obtuve y sigo obteniendo en cercanía con la obra del autor de la metafísica de la expresión. O sea, comenzamos por un juego dialéctico. Los discípulos incorporamos verdaderamente, literalmente, así es como hay que entenderlo. Es una forma de hacer nuestros, de recorrer por propia cuenta los caminos. No es simplemente una escucha y repetitiva. No, cuando de verdad estamos con la disciplina, cuando en verdad vemos lo objetivo, y esto es lo que nos importa, hacemos nuestro aquello. Y al mismo tiempo ya no es de él, del maestro, ya es de uno, y al mismo tiempo sigue siendo de él. Y empieza un juego verdaderamente fascinante, como todo diálogo posible. Cualquier diálogo es esto. Entre dos personas, entre dos amantes, entre lo que ustedes quieran, este juego de estar dentro y fuera al mismo tiempo, creo que es de las cosas más fascinantes que uno puede tener en la vida. Bueno, con esta nota previa, empezaré por hablar de algunas de las significaciones o de los puntos que yo considero, a estas alturas, neurálgicos de lo que es y fue la filosofía, la filosofía viva de Eduardo Nicol, y es la filosofía viva en libros de Eduardo Nicol. En primer lugar, la fisis del hombre. El tema de la naturaleza humana ocupa un lugar central y a la vez fundamental en la obra de Eduardo Nicol. Ya en su Temprana Psicología de las Situaciones Vitales, en 1941, reconoce que la pregunta por el hombre y por lo humano ha de ser planteada necesariamente en el nivel ontológico y solo ontológico, que se trata de la cuestión acerca del ser del hombre, con todo cuanto esto significa, particularmente en nuestro tiempo, en el cual este planteamiento abre nuevas y decisivas interrogantes y donde llega incluso a cuestionarse su validez filosófica. Es cierto que el pensamiento nicoliano discurre en permanente comunicación con las corrientes más significativas de su tiempo y que a la vez él traza y recorre sus propios caminos en la búsqueda original de una reinstauración de la metafísica, la cual se lleva a cabo precisamente en diálogo crítico con el pasado y el presente del pensar filosófico. El sentido que el concepto mismo de metafísica tiene para Nicol es indicativo de una señalada conciencia histórica. Su vuelta a la metafísica implica a la vez que un retorno a ella, un giro o vuelco que reconoce como imposible, como ya lo fue desde Kant, la proyección hacia un orden trascendente, literalmente metafísico, más allá de la realidad fenoménica, espacio-temporal, sobre todo en su desenlace teológico. La metafísica sería así, equivalente a lo que Aristóteles instituyó como filosofía primera, protesofía, como el saber de los principios del ser, ontología, y del conocer, epistemología. Desde su psicología de las situaciones vitales, en efecto, Eduardo Nicol se encuentra con el problema crucial de la naturaleza humana, el de la alternativa entre lo que sería, por un lado, el saber, un saber del hombre y el humano, racional y científico, que se alcance en la medida en que tal saber se asimila al paradigma de las ciencias naturales, originando que el hombre no se vea en su especificidad. Y por otro lado, estarían los intentos filosóficos que propone una reivindicación del humano al precio de renunciar a la comprensión científica u objetiva, a toda posibilidad de verdad racional sobre el hombre. Es obvio que Nicol justamente querrá superar esta alternativa entre un cientificismo pues carente de conciencia humanística y un humanismo carente de capacidad de comprensión racional y científica, en el mejor de los casos, acerca del humano. Los orígenes presocráticos son absolutamente, sin duda, el fundamento de todo cuanto habrá de hacer en su vida Nicol y todo cuanto está presente a lo largo de toda su obra. Son múltiples los momentos en que Nicol dedica al análisis y hermenéutica de los filósofos presocráticos y en particular a la trascendental, como ya lo dijo Ricardo, contraposición entre Heráclito y Parménides, contraste que puede considerarse la clave de la propuesta nicoliana de una revolución de la metafísica. Muy esquemáticamente descrita, la interpretación de Nicol se centra, por lo que respecta a Heráclito, en poner de relieve que su visión constituye un primigenio saber ontológico acerca de lo que es, concebido precisamente como este mundo, cosmos, uno y el mismo para todos, sometido a cambio eterno y a la vez a medidas, o sea, a una racionalidad intrínseca, logos o nomon. Y aquellos que serán los atributos de lo que es, la unidad y la permanencia, el ser mismo, coinciden en Heráclito con la diversidad y la temporalidad. Es, ha sido y será un fuego eternamente viviente. Y corresponden, por tanto, a la realidad misma, aquella sobre la cual, dice el Efesio, la realidad recaen los ojos, los oídos y la ciencia. Se trata de, se identifican así, el ser y el devenir, el ser y la realidad sensible y cambiante, la cual es objeto de escucha y de un saber verdadero. El logos humano, despierto ante el logos real, habla de él y obra conforme a él, sigue diciendo Heráclito. En síntesis, coinciden ser y tiempo, coinciden ser y aparecer, presencia cambiante y la realidad de este mundo. Para Heráclito, ha nacido la filosofía primera como un conocimiento de la realidad de este mundo. Se trata entonces de un pensar diametralmente opuesto al que dejará sentado para la posteridad Parménides de Lea. Con este, como lo subraya Nicol, una y mil veces, se iniciará la concepción literalmente meta-física del ser. Pues, en expreso contraste con Heráclito, el Eleata, o sea, Parménides, comienza por invalidar la capacidad cognoscitiva de los sentidos y de la experiencia. Esta, la experiencia, no es para él, sino una mera costumbre que hay que abandonar, como hay que dejar atrás el testimonio de los ojos, que son ciegos, al igual que el de los oídos y la lengua, que son zumbantes. Por esto, se debe juzgar solamente con el pensamiento y reconocer que lo ausente es lo presente. La gran hazaña de Parménides, consecuencia del reconocimiento de la verdad bien redonda, el ser es y el no ser no es, la verdad bien redonda, consiste en afirmar que la unidad excluye la pluralidad, así como la permanencia excluye el cambio. Ambos son meros nombres, meras palabras y pura apariencia. Lo que es ya no coincide con la realidad visible, múltiple y cambiante, sino que es objeto puramente inteligible del pensamiento abstracto, purificado de todo contacto con los sentidos y la experiencia. Y así queda establecido, para los tiempos venideros y para el destino de la metafísica, que el ser es uno, simple, inmóvil, eterno, invisible, etc., lo cual va a prevalecer de un modo u otro, por mucho que hayan sido grandes y geniales los esfuerzos de los propios metafísicos por hacer algo que se llama salvar las apariencias, por unir los dos mundos, por racionalizar esto mismo y reconocer algo de realidad y de racionalidad a la realidad visible, fenoménica y cambiante. El significado fundamental que Eduardo Nicol destaca de la filosofía parmenidia y de la tradición que arranca de ella es ciertamente el divorcio ontológico entre ser y devenir, simultáneo al ser y la realidad fenoménica, mismo que corresponde a la separación epistemológica entre el pensamiento y la experiencia sensible y antropológicamente, como se verá después, al dualismo entre esencia y existencia y entre última instancia, entre alma y cuerpo. El logos ya no tiene el triple significado que tuvo en Heráclito, como razón humana, como palabra o lenguaje y como racionalidad de lo real. Es solo puro pensamiento despojado de experiencia y descartado, por lo tanto, para hacer conocimiento de este mundo reconocido en su plenitud ontológica. No hay tal plenitud ontológica de este mundo. Muy sintéticamente, puede decirse que el problema medular de la meta física se halla escierto en esa doble y correspondiente negación del importe ontológico del devenir y el fenómeno, dando lugar a la idea de la intemporalidad y la ausencia del ser. El ser es intemporal y ausente, que habrá de consolidarse fundamentalmente, como es obvio, en la teología o en las concepciones de la metafísica teológica. Así discurrirá la historia de la metafísica desde Parménides hasta el presente, donde aún prevalece la idea del ocultamiento del ser y no se acaba de alcanzar el pleno reconocimiento ontológico de la realidad visible y cambiante, de modo que ésta coincida con el ser mismo. De ahí las decisivas afirmaciones de Nicola. El ser está a la vista. No hay más ser que el hecho de ser. Ser y realidad son equivalentes. La razón humana tiene que aceptar sin más el hecho de que hay ser y proceder de ser. Consecuentemente, la vuelta a la metafísica, la literal revolución de la metafísica propuesta por Nicola, se funda en la posibilidad de proseguir la llamada vuelta a Heráclito, iniciada por Hegel, recobrando así la identidad del ser y el tiempo, a la vez que se restablece plenamente la unidad del ser y la presencia, ambas acciones llevadas a cabo conjuntamente, dialéctica y fenomenología, dialéctica fenomenológica y fenomenología dialéctica, no una sin la otra, y las dos recuperando el significado original y concreto que tuvo en sus orígenes. En estos términos simples y primarios, se centraría el giro metodológico de que Nicola propone para la reinstauración contemporánea de la filosofía primera. Pregunto, como interrogación al margen del texto, volveré al texto, ¿por qué entonces seguir usando el concepto de metafísica? Esto le preguntaría, curiosamente, apenas hoy a Nicola, no se lo pregunté en vida. ¿Por qué seguir usando el concepto de metafísica? ¿Por qué no sustituirlo por ontología, simplemente? Que sería más apropiado y menos cargado de significaciones equívocas. Es cierto que para el propio Nicola habría expresamente dos posibles razones. Una, porque se trata de ver en indisoluble unidad la cuestión del ser y el conocer. Otra, porque se asume el proceso histórico. Yo creo que esta es la más importante, porque él asume y quiere asumir el proceso histórico entero de la metafísica, con todas sus vicisitudes desde sus inicios. Y se atiende a él precisamente en el nivel de sus problemas y sobre todo en su capacidad de renovarse y de recobrar sus significaciones originales. No obstante, insisto en que a mi juicio, metafísica es un concepto equívoco por varias razones. Primeramente, por su origen lingüístico, fortuito y extrínseco. ¿De dónde viene la palabra metafísica? Es una tontería. La palabra metafísica viene originalmente, la utilizó Aristóteles, por variar. Aristóteles para referirse bibliográficamente a su obra, esa es su obra, su prote filosofía, su obra de metafísica, la llamó tal porque estaba después de su libro titulado Los físicos. Entonces, metatá, física. Lo que está después de Los físicos. Al que había titulado y llamado era Los físicos. Entonces, esos papelejos que quedaron después, breves, notablemente, esos los llamó metafísica. Y ahí caímos todos. En segundo lugar, otra razón, por el significado histórico universal que adquiere, creo yo que no se debe de conservar el término, por el significado universal que adquiere la metafísica en toda la tradición, como la filosofía que se ocupa de lo que está más allá de esta realidad. ¿Cómo quitarle el más allá a la palabra metafísica? Pienso que reconocer en la actualidad, como hace Nicol, que no hay más ser que el de esta realidad visible y cambiante, la de este mundo uno y el mismo para todos, implica negar la posibilidad de toda metafísica, con un guión o sin guión, metafísica. ¿Por qué entonces Nicol conserva el término? Si su literal revolución, a mi modo de ver, implica invalidar todo dualismo basado en una concepción del ser, como aquello que está más allá del tiempo y del espacio, que supuestamente es intemporal e invisible, puramente nouménico, que el ser es tiempo y a la vez fenómeno o presencia visible. ¿Por qué sigue hablando de metafísica? ¿Por qué no cambió la palabra? No sé qué destino hubiera sido. Dicho de otro modo, el ser deja de estar fuera y aparte de la realidad. Equivale al simple hecho de ser, a la evidencia primaria universal. Termina la metafísica para que renazca la filosofía primera, que era el nombre original. La ontología universal, implícitamente heraclitiana, no parvenida ya, heraclitiana, en esto se cifra justamente lo que es la propuesta revolucionaria de Eduardo Nicol, esto es lo que hace los metafísicos, volver a Heraclitia en metafísica, sin llamarle metafísica. Él sí la siguió llamando metafísica, pero de hecho ya no era en sentido estricto metafísica, era filosofía. No hay más ser que la realidad, esta realidad patente y cambiante. Nuevo inicio de la filosofía del ser. Y lo decisivo es advertir que se trata de una equivalencia recíproca entre el cambio como atributo, el cambio es un atributo del ser, pero simultáneamente el ser es un atributo del cambio. El ser se gesta por el cambio. Cuidado porque aquí está la clave, la idea de que el ser fuera absolutamente inutable. El ser no puede cambiar. En el momento en que lo metemos a este mundo, el ser cambia. Y no deja de ser ser por cambiar. Ahí está el gran prejuicio que sembró, no Parménides, sino el hemisferio, no sé cuál de los dos, la humanidad. El hemisferio que no sabe pensar dialécticamente. Bueno. Regreso al concepto de expresión en Nicol. O sea, esta fue la primera objeción. El concepto de expresión tiene en la filosofía de Eduardo Nicol una significación propia, original, estrictamente ontológica. Es una categoría compleja, multívoca, que reúne y abarca una unidad sintética, varias y diversas significaciones, todas ellas conexas e interdependientes. En la expresión convergen los significados fenomenológicos y dialécticos del ser del hombre. La expresión en efecto constituye el dato fenomenológico fundamental e implica al mismo tiempo la integración dialéctica de aquello que el ser humano es. O sea, me voy a la metafísica de la expresión por el lado de lo que es el hombre, la naturaleza humana en Nicol. El ser de la expresión en Nicol hace referencia, sí. Uno, al ser del hombre como presencia, como manifestación visible, efectivamente fenoménica. No hay una esencia que se oculte atrás de la expresión. El hombre comunica, expresa su propio ser con el solo acto de presencia, dice Nicol. Siempre expresivo. Lo cual hace que ante una presencia humana se produzca la inmediata aprehensión o identificación precisamente de su ser. En este sentido, Nicol declara que el hombre lleva las categorías de su ser a flor de piel. B. La fenomenicidad remite entonces a una idea específica del cuerpo humano. La expresión sería, en este sentido, nota distintiva de una corporeidad sui generis. El cuerpo humano no es esto. Es una corporeidad sui generis que es irreductible a cualquier cuerpo. En la expresión se daría la integración literalmente psicosomática, anímico-corporal, del propio ser humano. Ya con esta simple idea estaría revolucionándose prácticamente en la mayor parte de la filosofía. Es decir, el pensar al hombre como una unidad psicosomática, indivisible, o sea, somos cuerpo-alma al mismo tiempo. Nada de que hay un dualismo. Es que lo que es fascinante es advertir cómo al dualismo metafísico vienen los dualismos antropológicos, etcétera. Y cómo la superación de ese dualismo está generando la integración y una manera de entender al ser humano totalmente nueva. Es decir, ahora ya no somos cuerpito condenado a la muerte y demás, y el alma inmortal, o lo que sea, mortal, como el cuerpo. Entonces, no sabemos. Simplemente es la unidad del alma que está y es en el cuerpo. No son dos realidades. Es un ser de la expresión. Es lo que quiere decir Nicole con su concepto. De esto se deriva el hecho de que la expresión sea comunicación y que ésta comprenda dos hechos fundamentales. En la expresión, el hombre comunica su ser. Al comunicarme estoy comunicando mi ser. No estoy simplemente borrando y escondiendo. En la comunicación está mi ser humano. ¿Sí? Pero al mismo tiempo comunica el ser que está más allá del mismo. Estoy comunicando el ser de esto. Al comunicar, toda comunicación, nos enseñará Nicole, es significativa. O sea, en tanto que remite a la realidad contenida en la base del lenguaje humano. O sea, se va complicando. No solamente la expresión sería esta forma de unir lo psicosomático. Como lo estamos... Nicole nunca habla de psicosomático. Porque yo recuerdo... Soy yo la que lo estoy alterando. Esta unidad de cuerpo y alma, que es la expresión, a su vez estaría uniéndonos en función del todo. De lo que no es el ser humano. De aquello que significa. De aquello que la expresión nombra. Lo que la expresión dice. En ese momento se genera otra dialéctica. Otra unidad entre el yo y el no yo. en última instancia y sobre todo entre el yo y el otro yo. Que hablamos del no yo. De hecho, es una trinidad lo que propone Nicole. Es un yo en diálogo indestructible. No hay posibilidad de que el yo se desprenda del no yo. El otro. Entonces, el otro forma parte constitutiva del yo. y ambos insertos de manera indestructible en el mundo. En el ser de lo que es, es aquí y ahora. Entonces, se genera desde ahí pues esta otra dinámica que no tiene nada que hacer con las tradicionales metafísicas en general. La expresión es acción. Acto, actividad es creación producto del homo creator. Y ella se da en el tiempo, claro, en el fondo, coincide en el fondo con la condición temporal del hombre, con su ser en devenir, en proceso. No es la expresión ¡pum! Estamos fuera del tiempo, ¿no? La expresión en diálogo con el otro, con el mundo. Eso, a su vez, está en movimiento, en movimiento temporal. Entonces, la expresión en fin equivale a la condición libre del hombre, a la libertad inherente a su ser, es decir, a su libertad ortológica o constitutiva, la cual ocupa un lugar fundamental en toda la obra de Eduardo Nicola. El ser de la expresión es, en última instancia, el ser de la libertad. La categoría de libertad va a adquirir, obviamente, por lógica, una cantidad de significaciones que no son tampoco nada fáciles de aprender. Bueno, y con todo esto, ahí viene otra pregunta. Ah, no, todavía no. Todo esto, presencia, comunicación, lenguaje, verdad, historicidad, libertad, abarca la categoría de expresión en el hong. Si ustedes se fijan, mi objeción previa quedaría reputada con todo lo que he dicho de lo que significa y al mismo tiempo seguimos todavía preguntándonos por qué metafísica. O sea, esta es un poco la idea dialógica, ¿no?, de dialogar con el maestro. En ella, en la expresión, se condensaría en efecto la estructura compleja, integral y reducible del ser humano. Y dice Nicole, la clave para la explicación de todo lo humano, de su ser y de su devenir, de su diferencia con lo no humano, de su acción y todas las posibles cualificaciones estéticas, religiosas, éticas, de esta acción y finalmente de la ciencia misma y su historia, eso es la expresión. La expresión está presente, es la clave de todo lo humano en su ser y en todo su hacer humano, o sea, su ciencia, ciencia es expresión, arte es expresión, vida es expresión, o sea, en todo momento el hombre está haciéndose al mundo, con los otros y con la realidad misma. Es un estado de dinámica indisoluble y además todo esto tirándole el tiempo o haciéndose, procesándose temporalmente. Y así la expresión es distintiva del hombre y no cabe para Nicol decir que los animales expresan. Cito a Nicol, el animal no existe en la forma diferencial de ser propia de la expresión, no realiza su libertad en su misma expresividad. libertad, el animal carece de verdades, no realiza su ser propio en el diálogo, en esa presentación del ser que se constituye en base común de la existencia. En tercer lugar, la supuesta expresividad del animal no es simbólica y finalmente no es poética en el sentido de que la representación simbólica implique a la vez una acción productiva o creativa. Ahí es donde vuelvo a entrar. No obstante, a mi modo de ver, cabe preguntar si la expresión aún siendo la categoría definitoria de lo que el hombre es, no sea posible hablar de expresión en los animales. Esto sí me ocurría desde que era yo alumna del hogar. Cada vez que hablaba de la expresión como una exclusiva de mi mano y quedaban fuera mis gatos y mis perros y todo lo demás, definitivamente algo se le sacudía. Bueno, esta es la sacudida. No obstante, a mi modo de ver, cabe preguntar si la expresión aún siendo la categoría definitoria del hombre, no sea posible hablar de expresión en los animales. Este es un punto significativo en tanto que a pesar de todas las razones que da Nicole sobre el carácter exclusivo de la expresión en el hombre, estas, todas esas características no resulta que creo, sean, creo que no resultan suficientes para negar el hecho común de que los animales se expresan, aunque se reconozca que hay diferencias sustantivas entre las dos modalidades de expresión. Son dos modalidades de expresión y creo que ahí no pasa nada. Es lo que, mi modo de ver, se puede salvarnos de esta inquietud. Son dos modalidades esencialmente diferentes, pero ambas definibles como expresión. Es obvio, se diría, que ellos, los animales, se relacionan y se comunican entre sí y con los humanos cuando es el caso de los domésticos, ¿no? Manifiestan o transmiten mensajes entre ellos o con nosotros. Revelan o exteriorizan, expresan, deseos, emociones y necesidades. Tienen un lenguaje propio de cada una de las especies e incluso se relacionan entre especies diversas. Pero esto no equivale al significado complejo de carácter ontológico que Nicole atribuye a la categoría de expresión. El uso común de este concepto no dice todo cuanto el autor de la metafísica de la expresión abarca en él. Considero, además, que los conocimientos irreversibles que se tienen hoy de la evolución de las especies darwinianas y post-darwinianos nos ponen en situación de pensar más bien en esas dos modalidades de expresión que se explican como continuidad evolutiva. Creo que es la teoría de la evolución la que nos saca del aprieto. No hay otra. Y la teoría de la evolución ya actualizada, no la puramente darwiniana. entonces, esta implica reconocer el proceso dialéctico de la vida universal cifrado en la continuidad de la vida universal y discontinuidad. El gran problema, el gran misterio de la vida. ¿Cómo es posible la evolución desde la nadita esa que era una celulita en el fondo del mar o donde quiera, en el fondo de un volcán donde quiera? ¿Cómo explicarnos el proceso de la evolución de las especies hasta llegar a este ente llamado homos? Entonces, esto implica reconocer el proceso dialéctico como una continuidad, discontinuidad del cambio evolutivo. Se trata en efecto de un salto cuantitativo, cualitativo, digan lo que digan los lógicos, pero sobre todo yo creo que he encontrado que hay un concepto en la actualidad de los propios científicos y filósofos que sería el más adecuado, que es el concepto de emergencia. Emerge una realidad de otra. Esa emergencia parece decir por todo lo que dicen en torno a la emergencia es lo que más se acercaría a este hecho de la evolución y claro es lo que usan para explicarle la evolución. Entonces habría dos modalidades de expresión, la del animal humano, la del humano, etcétera. Entonces el resultado son las semejanzas y las diferencias por completo tajantes entre la expresión del simio que permaneció en los árboles y el homo erectus que emprendió el camino de la historia. Ahí estábamos maravilloso por otro lado aunque a veces yo me dan ganas de quedarme con el simio arriba de mi árbol. Bueno yo creo que a todos nos pasa a veces. La individualidad viene otro punto la condición de persona me voy a ir un poquito más rápido en el texto porque creo que llevamos ya mucho la idea de la comunicación humana creo que es clara el punto uno de los puntos más importantes es este recobrar la idea de que el hombre es el símbolo del hombre la noción si ya lo conoce y conoce la idea de la simbolicidad o sea de este complemento de lo humano de que el hombre es el símbolo del hombre esta simbolicidad no implica recobrar jamás nunca en el más intenso de los amores no encontrarán grande la simbolicidad y siempre estará en la distancia con la cual el símbolo el amor es el símbolo lo que tengo la otra es el símbolo y olvidar de mi propio es el símbolo de mi pero dice somos y por eso somos somos y por eso lo miramos y por eso todo que a pesar de los los enfrentamientos que en mi del dolor de mi sí Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias Juliana. Todavía tenemos algunos minutos con la brindante exposición y crítica que hace Juliana en su conferencia, pues seguramente hay dudas, preguntas, comentarios, de modo que si existe la posibilidad, por favor. Juliana, muchas gracias por tu conferencia. Me llamó la atención algo la relación entre verdad y expresión. Si mal no recuerdo, en algún punto dijiste algo como la verdad forma parte de la expresión. Y esto me inquieta un poco, porque también lo puedo decir, en realidad la expresión saca la verdad, no la produce. Y esto genera como una ida y vuelta, no, si la expresión crea la verdad o es la verdad la que es condición de posibilidad de expresión. Y sobre todo en esta idea de que la verdad es como producto de la expresión, como que contrasta un poco, creo yo, con esta idea del conocimiento de sintetizar, no, que es como la expresión se vuelve cierta. Verdad, no, en el conocimiento desinteresado. Entonces, ahí hay como una dialéctica interesante que me gustaría que nos dieras un poquito más de pistas sobre la relación entre verdad y expresión. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, sí hay, esto que tú has visto, creo que es perfectamente legítimo. Ahora, lo que yo diría es que si piensas cómo la está concibiendo Nicole y cómo concibe la propia expresión, porque quizás nosotros a nivel cotidiano sentimos que lo expresivo no es lo verdadero, que lo expresivo tiene más carácter subjetivo. Pero si pensamos que la expresión es la posibilidad de ver con objetividad y que además la expresión nunca es solitaria, sino que la expresión está siempre en diálogo con y en actitud de apertura, de visión abierta ante lo que es, entonces puedo entender que haya una coincidencia entre expresión y verdad, que pueda haber verdad expresiva o que las verdades puedan ser expresión. Porque en términos generales uno diría que no, que la expresión está mucho más cercana, si tú quieres, a la pasión, que a la razón, que la expresión, pero en el contexto nicoliano y viendo todo lo que significa la expresión, creo que sí, ahí está y no hay más. Ahora, todo lo que tú dices es cierto, pero creo que no es incompatible con el pensamiento de Nicole. Gracias. Nada más aclarando un poco, Juliana, lo que comentabas tú en relación con el vocablo metafísica, que el propio Nicole sí aclara en los principios de la ciencia y en varias de las conferencias de ideas de valiolinaje que deja el nombre de metafísica, porque la idea de decir de metafísica no significa más allá de lo físico, sino más allá de la física y de cualquier ciencia particular. Y por eso decía que era necesaria una ciencia primera. Es decir, para aclarar qué es, digamos, de capital importancia hablar de una ciencia que sea ciencia universal, primera y fundamentadora. Yo por ahí la resolvería, ¿no? Pero es nada más, ¿cómo la ves, no? La veo como que me está dando la razón, Nicole. Es decir, que efectivamente en estos pasajes hay varios. Como que él mismo tenía cierto temor a usar la palabra metafísica, porque está tan absolutamente cargada y sobre todo todavía en su tiempo más. Entonces, sí, él hace este tipo de matices a veces y todo, y parecería que él mismo no acepta la palabra, pero la acepta y dice, es metafísica, punto. Pero, ¿por qué la mantiene? Que es la pregunta que yo hago, ¿no? ¿Por qué esta necedad de seguir hablando de la metafísica? Entonces, lo que él contesta es, yo creo que la más fuerte de sus explicaciones es por su profunda conciencia histórica. Porque quiere hablar de la, porque considera que el todo de la trayectoria histórica es metafísica. O sea, le retacha atrás del propio Aristóteles. Imagínate qué diría el pobre Heráclito, si le dices que lo que hace es metafísica. Nada más, voltealo así, lleva la historia hacia atrás. Y toda la arbitrariedad que todos hemos sabido, que metafísica quiere decir los libros después, ¿no? Entonces, hay algo en la palabra que yo creo que no le ha ayudado a Nicol nunca. Creo que ha sido uno de los problemas que ha significado un no saber bien a bien por dónde vamos con Nicol. No sé si estás tú de acuerdo en eso. Yo creo que sí, Juliana. Lo que pasa es que, lo que tú dices, hay que ver la conciencia histórica que tenía Nicol. Y tú mencionabas también el hecho de que si había sido Aristóteles quien había puesto el cuño de metafísica, pues no, realmente fue Andrónico de Rodas. Es decir, al clasificar la obra de Aristóteles. Y Aristóteles jamás habla de metafísica, nunca utiliza el vocablo. Habla también de filosofía primera. Claro, claro. Pero metafísica es otra cosa. Sí, pero yo creo que nadie niega la equivocidad del término, los horrores a los que ha dado lugar. Pero yo pienso que Nicol conservó el vocablo por el sentido histórico y por dar a entender que hay necesidad de una ciencia primera que evite caer en biologismos, en fisicalismos y demás. Y por eso dice, y esta ciencia pues fue denominada metafísica. Sí, Tere, pero fíjate la contradicción in terminis, ¿no? Si él considera que no hay nada metá, no hay nada más allá. Sí, pero... Es de una, es una filosofía de la inmanencia y no de la trascendencia. Claro, pero dices, pero si utilizamos, es decir, esa preposición metá, como no más allá de lo físico, sino más allá de la física y de cualquier ciencia particular, entonces quedaría justificado ese metá. Sí, de acuerdo. No para decir más allá de lo físico, que dice, eso, olvídenlo, sino para que se quede justificado el sentido de una... Como en Aristóteles, más allá de la física, nada más. Sí, sí, sí. Que simplemente... Ah, entiendo lo que tú dices. Creo que estás haciendo unos lindos tejidos, que me parecen muy bellos y muy bien y muy racionales, pero no me convences. Bueno, está muy bien, amor y paz. Síguelo pensando hasta que me lo comienzas. Muy bien, muchas gracias Juliana, muchas gracias. Que conste que estamos reinaugurando el seminario de metafísica, y que se va a seguir llamando metafísica, por supuesto, porque ya verán lo que me dice. Gracias. Para un filósofo que pensó tanto en la unidad como Nicole, y que como tú decías, trata de evitar los dualismos, o trata de resolverlos, o de mostrar que hay algo más fundamental que ello, me llamó la atención que, si bien son palabras de Nicole que tú traes a cuento, nos veamos obligados a interpretar que el hecho de que el hombre sea símbolo del hombre quiere decir que el individuo nunca se completa, o que hay siempre una carencia. Comprendo por una parte que esto para Nicole quiere decir que hay posibilidad de ser más conjuntamente con el otro y con lo otro en el diálogo, pero no consideras que valdría la pena decir más bien que el individuo en última instancia siempre es completo, pero que constantemente se completa cada vez más, sobre todo si el símbolo al final de la obra de Nicole no solamente implica que es el hombre el que se completa con el hombre, sino el ser el que se completa consigo mismo. Las dos cosas, se completa consigo mismo, pero en toda la concepción de Nicole no hay culminación, nada culmina, no logramos llegar a un final culminante, ya nos encontramos con el otro, rehacemos la unidad perdida y ya todos muy felices a otro mundo, porque ya en este no podríamos estar. Es decir, cuando bajamos este mundo, tenemos que aceptar necesariamente la caducidad de este mundo y el carácter siempre finito, siempre en proceso, en la no culminación, al menos por lo pronto, mientras las físicas nuevas no descubran otra cosa. Pero estamos en un proceso abierto, no hay posibilidad de proceso cerrado, no lo hay, no hay manera, podemos vivir por instantes, y yo creo que esta es por eso una de las experiencias más extraordinarias que tiene la humanidad, la experiencia del amor. Por instantes somos uno, y no hay este, no se rompe esta experiencia de dualidad. Por instantes, por instantes de lo que tú quieras, que pueden ser de cuerpo y alma, literalmente, de orgasmo total, que va desde el cuerpo hasta el alma pura y total. En esos instantes, a lo mejor, sí sentimos la unidad recuperada, pero en los otros, siempre habrá una distancia. Que estamos, por ejemplo, tú y yo, ahorita, tratando de vencer. Ahora, la vamos venciendo, la estamos venciendo, sin duda, pero nunca de manera absoluta, a pesar de que nos fuéramos a la cama. No, tú y yo, sí, ya. ¿De acuerdo? Perdonen la... El exabrupto. ¿Lo ves o no? Tienes razón en muchas cosas, pero no estás viendo, creo yo, esto sí me faltaba, decir, hay que ver, otra vez, la dialéctica. Es, somos dos, uno. Somos uno, dos. La unidad no rompe la dualidad, la dualidad no rompe la unidad. Por eso decíamos, el odio más absoluto entre dos seres humanos no rompe la unidad, el carácter simbólico. El repudio más total entre dos seres humanos. Ya podrán imaginar la cantidad de cosas. Este mundo está lleno de eso, del repudio, de lo asimbólico. Pero no obstante, somos parte complementaria uno del otro. Pero la parte complementaria no se logra más que en esos momentos fugaces que se acaban. Y vuelve otra vez el movimiento, la búsqueda, etcétera. ¿Sí? Bueno, seguimos dialogando. Sí. Gracias. Bueno, doctora, me parece que salió justo dentro de los planteamientos, si no me equivoco, el segundo que hizo. Me parece que ahí está una de las venas críticas más fuertes al pensamiento de Nicol. Porque, a pesar de que es una filosofía de la unidad, a pesar de que está todo el tiempo tratando de restituir esa unidad descindida por Parménides, como nos ha enseñado Nicol, sin embargo, Nicol mismo declara y lo dice en la Metafísica de la Expresión, sin embargo, hay un auténtico dualismo, y así lo subraya, como auténtico dualismo, que es precisamente el del ser de la expresión y lo demás. Creo que usted señaló justo que allí es en donde hay que comentar otra vez a Nicol, volverlo a pensar. Porque el problema de antropomorfizar, perdón, el barbarismo, la expresión, justamente nos lleva irremediablemente a un hiato, un hiato que es insalvable incluso, y que muchas veces no acaba, pues, por ser compatible con la intención de la unidad. Creo que allí es en donde hay una vena de lo más crítico que se ha visto, pues, en el pensamiento propio de Nicol. Creo que hay que repensar la expresión y repensarla, no sólo en el ámbito humano. Pienso que claramente el hombre es expresión, pero no sólo es el hombre la expresión, sino que se da desde otras perspectivas. No sé qué podría comentar al respecto. Totalmente de acuerdo contigo, y sí hay que repensar. Si algo importante, valioso, podemos sacar de hoy y de todo el coloquio de Metafísica, que hoy se inicia, es justamente la experiencia de que hay que volver a pensar. De lo que tú mismo has dicho, de que ahí están esos hechos, esos problemas, justo como problemas, como interrogantes. El tema de la expresión en Nicol es indispensable volver a pensar. Y yo creo que también el concepto de Metafísica, sigo de necia en que no me convence que se siga llamando Metafísica, eso. Ahora, toma en cuenta que incluso hay otras Metafísicas y hoy, aunque usted no lo crea, auge de la Metafísica. Pero, ¿de qué Metafísica? ¿De cuál? ¿Cómo? Metafísica, ¿cómo? ¿No? Y expresión, ¿cómo? Entonces, sí creo que lo importante y lo único realmente valioso que podemos sacar del diálogo en cualquier sentido como es este, es lo que nosotros mismos, de lo que nosotros quedamos preñados con una lectura, con una palabra, de eso, para seguir, para continuar, para reavivar un pensamiento, ¿no? Y en este caso, un pensador al cual lo estás siguiendo, pero justamente lo que decía yo al principio, si de veras, si de veras estudias a quien quieras, a Habermas, ya no me voy hasta Platón, si estudias a Habermas y de verdad te compenetras con Habermas, la discrepancia y la concordancia van formando la verdadera lectura, eso, eso es lo que a ti te va a enriquecer y lo que a ti te va a fecundar. creo que la palabra más correcta es fecundación, porque te deja preñado de algo que no tenías, y esto es por toda lectura, no es, no, ni más cuando son lecturas de cuerpo, de esto, de cuerpo pesado, tremendos, ¿no? Como puede ser una lectura de un autor de Metafísica. No sé si te contesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Al final de su intervención, retomaba, digamos, estas últimas obras de Nicol, esta trilogía, el porvenir, la reforma y la crítica, en las que, y era la parte que retomaba usted precisamente, pues Nicol hace este muy agudo análisis de su época, un diagnóstico muy agudo, en el que logra, digamos, plantear justamente cuál es la situación que vive la filosofía en ese momento, cuáles son los peligros con los que se está confrontando y una posible pues respuesta a esa situación, ¿no? Entonces, mi pregunta es si usted iba un poco en ese sentido, ¿no? Un poco más allá de Nicol, ahí está el meta otra vez, este, digamos, estas obras son del 72 al 82, es decir, ya decíamos hace rato casi 40 y tantos años después, pues seguro que hoy en día no es lo mismo, ¿no? Un poco intentando a lo mejor transformar el nombre del coloquio en pregunta y hacérsela, digamos, a usted, ¿cuál diría, desde su perspectiva, que es hoy en día el presente de la metafísica, ¿no? ¿Dónde está ubicada la metafísica? ¿Qué hace hoy la metafísica? ¿Qué con la metafísica hoy en día, no? Esa es su pregunta que usted se hace a usted mismo. 40 años después, no sé cuándo fueron, no sé cuándo fueron, no sé qué hayan sido, estamos peor. De ahí creo que no estoy diciendo nada que no sea más que obvio, ¿no? Estamos mucho peor. Parecería que hacer metafísica es mucho peor de lo que atisbaba Nicole en su momento, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es para ustedes, no para mí, creo ya, todavía, pero ustedes, 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 los jóvenes, los que empiezan, los que están iniciando el camino, si no fuera por ustedes, yo no estaría aquí, ¿qué ves? Es decir, la única carta de esperanza está en la juventud, que van a tener que hacer así, están haciéndolo ya, pero si yo no creyera, yo siempre me he puesto, a ver si esto les puede servir en algo, yo siempre me he puesto una especie de metáfora, un poco sonzona, pero ahí va, es decir, hay un caudal, hay un cauce de lo que viene siendo la historia contemporánea, que nos invade a todos, en donde, como ya sabemos, no es la de México, ni mucho menos, es toda la historia contemporánea, lo que está pasando, y lo que uno medio atisba, que puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué es esto? Como dice Nicole, que se acabó el hombre y vienen, pues, qué sé yo, el universo del robot, y ya, con esto se acabó. pero, este cauce, por un lado, viene acompañado de otro, mucho más sutil, si usted quiere, desde luego cristalino, este está empantanado, un cauce, un hilo, hasta eso llegaría yo, un hilo, pero que es de la gente joven, de la que no se ha dejado contaminar de esto, en eso está puesta la esperanza, un día esto se va a hundir, y lo otro va a surgir, si no cree uno en esto, al hoyo ya acabado, como decía una poetisa, de veras, en serio, no hay otra, no estamos diciendo aquí, revelando ninguna, tenemos que contar con una profunda entrega, esto que dice Nicole al final, es brutal, es precioso además, ¿no? Seguir haciendo, lo que hacemos, seguir amando, eso, y ustedes, vuelvan a entrar a la filosofía, métanse de lleno, piensen por su cuenta, dialoguen, dialoguen con los libros, dialoguen entre ustedes, y aguántense, porque viene feo, aguántense, yo creo que para la juventud de ahora, es tener un gran temple, pero yo, en ustedes, los chiquillos de aquí, no, en Sirión ya no, querido Antonio, me da mucho gusto verte, pero en los más jovencitos, ahí estamos, sépanlo ustedes, que en ustedes estamos poniendo nosotros, los que nos vamos ya, la esperanza, ustedes son los que están fregados, yo ya no, bueno, ¿quién más? ¿Hay otra? Sí. Es que todo, muchísimas gracias doctora, es muy iluminador, lo que nos ha presentado hoy, repensando a Nicole, y no es como guayabazo, es honesto, tengo dos preguntas, la primera, a mí me interesa mucho la filosofía de Nicole, a partir del método fenomenológico, que él propone precisamente, como una superación, de Parménides, y la pregunta, son dos preguntas, una es así, ¿se muestra o se presenta el ser de los entes, en la expresión? Ahí es donde surge el ser, de lo ente, para Nicole, que iría vinculada, a esta segunda pregunta, como consecuencia me parece, si el hombre presenta el ser, en la expresividad, es entonces, esta expresividad, este logos, el que podría ser llamado, tildado metafísico, es decir, el que atrae, al ente llamado hombre, a expresar el ser, y darle ser, a lo que es, y con ello, culminaría con mi propuesta, tal vez, lo simbólico, que pensaba Nicole, en la metafísica, aparte de la consecuencia, que muy puntualmente usted da, es un pensamiento histórico, por tanto es metafísico, esa es la respuesta de Nicole, pero no sería, el no poder expresarte, todo lo que tengo que expresarte, lo que me hace ser metafísico, también, lo que me hace ir más allá, al simbolón, tú te me resistes, esta es la pregunta, y muchísimas gracias doctora. yo creo que en el propio Nicole, está incluida la mística, o sea, el misterio, como lo resalté, en los pasajes que leí, pero, yo, pienso que, esto lo, lo trabajaba yo hace poco, no en relación a Nicole, sino en relación a Villoro, a Luis Villoro, en estos momentos, que Villoro tuvo, de acercarse, el famoso de la mezquita azul, por ejemplo, de acercarse a estas experiencias, si, bueno, es por ahí, por donde iba usted, bueno, de llegar a estas experiencias, de límite, y, este, atisbar, las posibilidades, de lo otro, como quiera, que lo otro, que pasaría, este tipo de experiencia, como se explicaría, digamos, en un contexto, de Nicole, no lo sé, no lo sé, no sé, pero, no me parece, que sería disparatado, no me parece, que Nicole, no haya tenido, como Villoro, estas y otras experiencias, esta índole, lo cual, no invalida, todo, no invalida, simplemente, tiene que haber, dentro, como él mismo, en todo momento, incorpora la mística, o sea, ahí está el misterio, si, no, no es una filosofía, que viene a decirme, chan, 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 todo es así, 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 no, al contrario, es decir, es por eso, nos fuimos de aquí un día, del mundo, porque allá, en el otro mundo, no es canción, está la, está la, este, la posibilidad, de que sí, se salve todo, de eso, de esa necesidad, que tenemos, constitutivamente, como humanos, la necesidad de, incluso puede ser, por lo que decía, también, Pedro, la necesidad, de que todo, de algún modo, tenga, no, Pedro, la culminación, una, hay, un poco, un poco, de logro, no, de logro, de ya, no, 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 no creo que esté cerrado, Nicol, es lo que yo le, le podría contestar, no lo creo cerrado, no sé qué piensa Ricardo, pero, pienso que no está cerrado. Bueno, ahora le toca a Ricardo, por favor, sí. Nada más un, un, un minuto, eso, bueno, lo que sé es que son muchos los, los temas que, que se han tocado, en principio estoy totalmente de acuerdo, que la, la, la carga ontológica, del concepto de metafísica, es, es bárbara, sin embargo, creo que sí se puede reivindicar, de alguna manera, sí, si puedo hablar en esos términos, sí se puede reivindicar, la metafísica, si el prefijo, no lo entendemos exclusivamente, como un más allá, sino, porque tiene distintos significados, el, el metá, y, y me parece que el significado más propio, de la metafísica, que está haciendo Nicol, es entender metá, como atravesar, precisamente, es decir, es, es, es aquello, curiosamente, invisible, que atraviesa todo, es decir, cuando Nicol dice, que el ser está a la vista, que el ser es fenómeno, etcétera, lo que señalaba Juliana, precisamente, las, 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 las distintos acercamientos, que tiene Nicol, al, al, al término ser, el que sea fenómeno, y el que esté a la vista, no significa que sea un ente, es decir, si bien la, el concepto de diferencia ontológica, es, muy, heideggeriano, digámoslo así, creo que lo podemos aplicar, a la metafísica, en términos generales, y una, una característica, que tiene, el ser, y no tiene lentes, precisamente, de, de atravesamiento, que el ser, no es un ente, tiene, tiene Nicol, un, un ejemplo, que me parece, excepcional, que lo, lo había, obviado yo, en varias ocasiones, y un día, me, me llamó a la puerta, una, una idea de, de Nicol, y creo que el propio Nicol, no, si me lo permiten decir, así, no supo escucharse, al, al, a sí mismo, porque, pues sucede a todos los que pensamos, no tenemos una idea, y vamos en pos de ella, no, o ella adviene a nosotros, pero, pero tenemos esta, esta idea, y, de alguna manera, dice Nicol, que el ser es tan patente, como, los brazos, de la Venus, creo que ahí refleja, Nicol, toda su fenomenología, en, en, en una, en una sola fórmula, en una sola idea, que es absolutamente plástica, si, nos está diciendo, precisamente, que, la fenomenicidad del ser, no es la fenomenicidad del ente, si, que no se manifiesta, como, como un ente más, sino es este algo más, que da, como dice Nicol, un poco de sentido, un poco de significado, y que lo ente, por sí mismo, pues, pues, carece de, carece de base, y que esta, esta base, se lo da, da algo que, digamoslo así, que podemos sentir, de manera, cabal, no, no estoy hablando, de los, de los, solamente, de los sentidos, sino que los sentimos, de alguna manera, diría Carlos, con todo el cuerpo, en ese sentido, me quedo, con el concepto de, metafísica, y muy rápido, nada más, para terminar, y dar lugar, ya la segunda, a la mesa, que sigue, en este coloquio, estoy de acuerdo, que el concepto de expresión, es difícil, yo, en muchas ocasiones, he jugado, con, con un círculo, en la, una especie, de círculo hermenéutico, otra vez, allegándome, ideas, heideggerianas, dice Nicole, o habla Nicole, del ser de la expresión, y podemos decir, exactamente, su, el complemento, que falta, no, y es que, la, o sea, el hombre es el ser de la expresión, y al mismo tiempo, la expresión del ser, si hay un filósofo, de la unidad, es precisamente, bueno, no un filósofo, uno entre muchos, que busca, comprender, y explicar, la unidad, es Nicole, quizá, lo que le agregaría, para, para, para que, para que seamos inclusivos, si, para que la unidad sea inclusiva, diría que, que el hombre, es la expresión verbal, del ser, si hay otro tipo, de expresiones, que no son verbales, y que igualmente, nos complementan, nos hacemos, nos hacemos uno, no sólo con el, no sólo con el animal, sino, pues, de repente, un bello amanecer, no necesitamos mucho más. Pues, muchas gracias, Juliana, muchas gracias a ustedes, y nos vemos entonces, en un minuto, para, la primera mesa, de este coloquio, muchas gracias. Gracias.